En esta sala del Museo Universum, el cerebro es nuestro puente en el mundo. Verás lo que es las especificaciones de lo que está conformado el cerebro. Verás sus funciones, verás qué tanto puede hacer, sus límites. También verás la diferencia de lo que es pensamientos, ideas. Verás, también verás cómo, no, también verás lo que son los sentimientos por lo que está conformado lo que es el cerebro como tal.